Las guerras mías, las acabo yo And now, the most lyrical acclaim Desde la isla de la muerte La ley del karma está cabrona que no Abusador de mujeres Que el apellido con cuyo el aro utiliza sus poderes Nunca me burlé de ti en mis redes Lo había dicho, pero es que eres un cuerpo Así que, mamá te es un bicho Te burlaste de mí, que si un bizcocho y no choteé Dándole a entender a la gente que chotear está bien Mi ética, demasiado fina y elegante Y ya la gente se dio cuenta que tú eres un falsante La cara es zángano y de bobo que pusiste llorón Eso es para que vean que yo se aguanté como un varón Eso es para que entiendas cabrón un poco lo que es la vida En un día de cárcel cobarde y por poco te suicidas Te salve tu carrera, ahora dame mi porciento Hiciste el show por un año entero, costillas de tempo Y a tus cinco minutos de fama se te extinguieron Ya no te escuchas y desde Santa Claus no sacas nada bueno Una vez se quiere cambiar y se encuentra con ignorar Hay que recordarle que una sombra es de ser cantante Que no nací en cuna de oro y que yo construí con balas Los chamaquitos toman repulio y se creen que tienen alas Porque tu combo es el de fast food, hijo de boot Muy diferente en donde salí, de donde vienes Me debes un choli y desde que salí lo que lograste De la segunda función no porque tu cita es como te Eso no lo dices a cabrón y la primera la regalaste Para frontear de que llenaste más que tiempo y te enfandaste Me busqué más que tú en una que tú en dos o fequero Escucha el ritmo y dime, sigo en los tiempos de playeros Yo no te quedan letras, te vendo Ni pa' eso sirve que endo Estás asustado porque de nadie dependo Últimamente estás tirando mierda, estás escrachao Y los cuernos de Gina cabrón te tienen desenfocado Cambia de flow, mijo, ya estás aburriendo y te soy franco Porque con papas calientes ya no hay chavos pa'l banco Te gustan los travestes, las peinillas y los bichotes Y así que tú quieres roncarme a mí y dejarte el soplapote Los mejores del mundo mágico de Disney, he dicho Que no es el pato Donald y tú Mickey Mouse la han bebicho Cuando es guerra con tempo, es guerra hoy depende de cosas Porque a mis guerras el único que las acaba soy yo Mis penas cuando crezco el lápiz rompen el antebrazo Estos son letras de verdad, como las tuyas payasos Quieres hacer reír los nenes y te haces el tipo Pero lo bueno es que todo el mundo te conoce en Puerto Rico Y saben que lo tuyo es full peliculeo Quítate ese disfraz porque yo si te bajo el dedo Te desenmascaré, me diste fuerza y te gané en el pulseo Ahora vaya a agarrar el teléfono y llame a los feos Que son los tuyos, Rambe y Hierro, te maté en el entierro Saco a pasear mis caninos y son pedigree pa' los perros Yo fui tu trampolín, ahora vuelve y brinca pa' que te estrelles Esto es solo una cueva y aquí no caben dos huelles Los reyes gobiernan y no les tiemblan las piernas como aquel Que se les fue papi pacho y ahora se anda escondiendo Están viendo como el clima cambia cuando está lloviendo Y como de la grama estas culebras están saliendo Yo nunca le he tenido miedo a algo que respiren Y nunca me van a tumbar a mi por más que me tiren Me odian y hasta mis enemigos me respetan Porque saben que es buñeta el tempo si se la vive Bájale dosis y deja el falso que tu eres un mamador No te avergüences, suelta Gini y no seas tan hostigador Si lo que quieres es coger por culo y sentir el dolor Compartirle al ruso pa' que en oro te haga un vibrador Tu siempre con la misma mierda hablas de chip de glopetas Tirando tiros con la boca y te gusta que te lo meta Yo te he escuchao' a ti hablando hasta de kilos de manteca Siempre roncando de ti que está bien muy y milloneta Cuenta tu historia cabrón y deja el falso pendejo Que tu eres bobo entiéndelo no quieras verte en mi espejo Soy el reflejo de lo que siempre imitaste verdad yo Tu me conoces y sabes que yo soy fanático del promo De lo mío que lo que es, este coco es un mamajuevo La mentira gana un raro, la verdad se ganó el juego La mentira gana un empijo del crimen Pedagüun La mentira gana un raro al raro No, la mentira gana un cron